y uno de los mayores beneficios que la meditación nos traen a nuestra vida y a nuestra práctica por supuesto es que cuando dejamos de agitar tanto nuestra mente y especialmente cuando empezamos a aceptar que este instante, este momento, el momento presente está bien tal como es donde no necesitamos buscar en otro momento futuro o proyectarnos a momentos del pasado sino simplemente este momento está bien, esa apertura, esa aceptación lo increíble es que trae contento interior porque ya no necesitas estar buscando, buscando, buscando sino que este instante ya está bien, natural, sencillo, simple es como una renuncia a lo complicado, a la búsqueda y una aceptación muy abierta, muy clara, muy espontánea de lo presente en la medida que lo podamos hacer surgirá más y más un contento natural, desenfadado tanto en nuestra práctica como en su integración en la vida que esta necesidad no